El Fútbol de la Tendencia 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 Y conquistamos ese objetivo El Frente de Izquierda Superó holgadamente El millón de votos Al final del recuento de votos Aproximadamente El Frente de Izquierda Va a estar sacando Un millón trescientos mil votos Lo cual es un enorme equipo político Estamos superando el 5% a nivel nacional Se trata de una elección histórica Hemos logrado conquistar Tres diputados nacionales Para el Frente de Izquierda Hemos conquistado en esta elección Seis diputados provinciales E incluso hemos conquistado Una senaduría provincial En la ciudad de Buenos Aires Ha ingresado el compañero Marcelo Ramal A la legislatura de la ciudad de Buenos Aires Con el 4,96% En la provincia de Buenos Aires Ha sido electo como diputado nacional El compañero Néstor Pitrola Del Partido Obrero Con el 5,07% En ese distrito también Ha sido electo el compañero Cristian Castillo Del PTS Como diputado provincial Por la tercera sección electoral Con el 5,71% El Frente de Izquierda Ha quedado a pocas centésimas De superar a la de Narváez Y lo ha hecho especial En toda una serie de localidades En la provincia de Córdoba Está finalizando el recuento Aún no lo hemos logrado Pero se está peleando La diputación nacional Para la compañera Olivero De Izquierda Socialista Que ahora mismo está sacando El 7,48% Quedando un único lugar En la provincia de Chaco El Partido Obrero Ha logrado que Aurelio Díaz Cibreza Que se ha hecho un millón ¡Pique pero carajo! 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 Y estamos convencidos Que ese logro Fue también en gran parte Por la enorme colaboración De los compañeros De la Coordinadora de Defensa del Frente de Izquierda de Chaco, del NCC, del Cablemente 20 de Diciembre, que en plena campaña electoral hicieron una enorme huelga de hambre y queremos anunciar acá también el triunfo de la huelga de hambre porque el gobierno ha tenido que entregar los pases en plata permanente a los piqueteños de Chaco. En una misma semana los metemos a Abrelio de Odenas en la legislatura y conquistamos el pase a planta, un enorme triunfo de los trabajadores de la provincia. ¡Pase a planta carajo! ¡Pase a planta carajo! ¡Pase a planta carajo! En la provincia de Mendoza, compañeras y compañeros, han ingresado tres diputados provinciales del Frente de Izquierda. Dos compañeros del Partido Obrero y un compañero del PTS. Ha sido electo como diputado nacional el compañero Nicolás del Caño del PTS con 14,18% de los votos. Y ha ingresado una senadora provincial también del PTS por el Frente de Izquierda con el 13,91% de los votos. En Chaco, el Partido Obrero conquistó el 7,78% de los votos superando el que estaba lanzado. En la provincia de Salta, el Partido Obrero salió segundo y ha ingresado como diputado nacional el compañero piquetero Pablo López del Partido Obrero. Salta es de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Salta es de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. En la provincia de Jujuy, el Frente de Izquierda ha salido tercero para diputados nacionales y ha salido cuarto para diputados provinciales, conquistando dos diputados provinciales en la provincia de Jujuy con el 6,77%. En Salta, el Partido Obrero conquistó el 20%. ¡Vamos! 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 En otras provincias, donde no se consiguieron los diputados nacionales, donde al mismo tiempo no se votaron, no se votaron diputados provinciales, en Formosa el Partido Obrero hasta este momento estaba conquistando el 4,28%, pero la tendencia era ascendente porque se habían recontado solamente una minoría de las mesas y cada mesa que se recontaba aumentaba el caudal electoral del Partido Obrero. El día de anteayer, Félix Díaz, se apersonó el local del Partido Obrero de la provincia de Formosa para manifestar su apoyo a la lista del Partido Obrero y para militar, para que la comunidad Fox vote la lista del Partido Obrero. ¡Vamos! 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 En la provincia de Santa Cruz, el Partido Obrero ha conquistado el 11,14% de los votos, quedando en el cuarto lugar, y el compañero Pitróle informaba en la conferencia de prensa que en Caté, Caleta Olivia, un lugar petrolero por excelencia, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero conquistó el 15%, en Neuquén, el Frente de Izquierda, sacó 9,91% de los votos. Es decir, que se ha hecho realidad el objetivo político por el cual militamos en esta campaña electoral, que fue meter un bloque de diputados de izquierda, del Frente de Izquierda, en el Congreso Nacional, y que fue meter diputados, legisladores del Frente de Izquierda, en los parlamentos regionales. Un dato muy importante que hay que denunciar es que el gobierno, en la página oficial, no pone de relieve cuántos concejales fueron electos del Frente de Izquierda en todas las provincias donde se votaron concejales en los distintos municipios. Con lo cual ahí también podemos tener numerosos triunfos en el marco de esta elección. Por ejemplo, en La Plata, el Frente de Izquierda estaba sacando un 8%, lo cual es una enorme elección en la capital de la provincia de Buenos Aires. Como tendencia arquitectura revolucionaria, como coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, hemos colaborado el día de hoy en esta enorme elección. En Buenos Aires hemos fiscalizado más de 100 mesas, defendiendo todos y cada uno de los votos al Frente de Izquierda. En Córdoba, los compañeros que fiscalizaron fueron los compañeros que a primera hora de la elección denunciaron la maniobra de verazón que había colocado la boleta de gaspazo de todas las listas opositoras para consumar un gran fraude. Y ese fraude fue derrotado en gran parte gracias a la colaboración de la TPR, de parte conocida por el Frente de Izquierda de la provincia, que luego, con el resto de los partidos de la oposición, hizo una presentación y la justicia falló a favor y tuvieron que reconocer todas y cada una de las boletas de las PASO que de la Sota colocó para consumar eso. Es decir, un enorme triunfo. ¡Vamos! 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 En la provincia de Chaco, el día de hoy, los compañeros del MCC del 20 de diciembre que fueron impedidos de fiscalizar por parte del Partido Obrero, sin embargo, todos y cada uno de ellos que fue a votar, verificó en todas sus mesas el faltante de boletas, recopiló la información y le envió un informe al Partido Obrero para que el Partido Obrero pudiera enfrentar las faltas de boletas que ocurrió en la provincia. Es decir, que contra el faccionalismo, contra el sectarismo, contra la hostilidad, los compañeros de la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, fiscalizamos y defendimos los votos del Frente de Izquierda en esta elección y contribuimos a este enorme resultado político del día de hoy. En segundo lugar, tenemos que denunciar, antes que nada, las hostilidades que se han desarrollado en el marco de la elección y previamente. En primer lugar, por parte de los partidos patronales. Lo que hizo de la Sota no fue una excepción. Las boletas de las PASO aparecieron en numerosas localidades, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel, en Mar del Plata, en provincia del interior, todo con el objetivo de desarrollar una maniobra fraudulenta para restarle votos, en primer lugar, a la izquierda. Y fue derrotada, porque no solo la justicia electoral de Córdoba falló a favor de que se reconociera la boleta de las PASO. Lo hizo también el Tribunal Electoral Nacional. Es decir, que el operativo fraudulento se cayó. Y también la elección estuvo precedida por numerosos ataques, numerosas amenazas, numerosas intimidaciones a los compañeros del Frente de Izquierda a lo largo y ancho del país. Fueron muchas las denuncias en la provincia de Mendoza, en la provincia de Buenos Aires. Hoy, uno de los fiscales generales del Partido Obrero, en la localidad de Merlo, fue detenido por la policía de Otacé, con el argumento que se tenía que averiguar los antecedentes. Metieron preso a un fiscal del Partido Obrero en el medio de la elección. El riesgo de puta repodrido de Otacé, en el cual se apoya el kirchnerismo. El mismo Otacé, que antes de la elección estuvo repartiendo boletas cortadas, con la candidatura a diputado nacional de Maza y la candidatura a concejales de la gente que responde a Otacé. Lo cual demuestra que se apoya este régimen kirchnerista. Enderechistas, macartistas, represores, enemigos históricos de la izquierda. Sin embargo, y contra toda esa campaña de intimidaciones y maniobras fraudulentas, hemos derrotado esa política y se ha manifestado en la enorme elección del día de hoy. Sobre esta base nos interesa señalar la importancia política de las elecciones de hoy y qué perspectiva abre. Hoy, los medios de comunicación kirchneristas, todo lo que discutían era cómo enfrentar el hecho de que Cristina nos sigue después de 2015. Es muy importante, porque en plena elección, página 12, tiempo argentino, se pusieron a discutir, bueno, qué hace el kirchnerismo frente al hecho de que Cristina nos sigue más. Qué hace el kirchnerismo frente a que ahora Cristina no está en el manejo del poder. Y los kirchneristas de página 12 salieron a militar el día de hoy, la siguiente orientación. Cristina, según ellos, tiene que tener un plan A, que tiene que ser buscar un candidato presidencial del propio palo. ¿A quién propone página 12? A los que ganaran la jornada de hoy. A los que ganaran el nombre del Frente para la Victoria la jornada de hoy. ¿Quiénes eran esos? Urribarri, Capitanich y Pichetto. Esas son las propuestas de los progresistas de página 12 como plan oficial para Cristina Fernández Kirchner de cada 2015. Vamos a ver el prontuario de cada uno de estos muchachos. Urribarri fue designado a los 19 años de edad, en 1977, como director de cultura de un municipio en la provincia de Entre Ríos. Fue funcionario, desde jovencito, de la dictadura militar. Militó siempre del partido justicialista. Y en 1997, Urribarri impulsó una lista legislativa que era un frente entre el PJ, la UCD y el partido Modín de Seineldín, el carapintado. Un tipo que militó para las carapintadas, igual que Berni, es el candidato predilecto de página 12. No solo es el candidato predilecto de página 12. Hoy la Nación informa sobre las internas en el kirchnerismo y dice que Zanini quiere colocar Urribarri en reemplazo de Abad Medina en la jefatura de gabinete para postularlo como el sucesor a Cristina en 2015 y que cuenta con el apoyo de la Cámpora para ponerle Urribarri. La Cámpora está militando para que un tipo que militó para Seineldín sea el presidente en 2015. La base popular del kirchnerismo tiene que reflexionar. Capitanich fue funcionario gubernamental de Menem y de Dual. Y Pichetto fue jefe de la bancada de diputados nacionales de Menem. Todo eso es lo que ofrece Cristina, el kirchnerismo, la Cámpora, Zanini, Página 12 como plan oficial para 2015. Y Página 12 no se queda ahí, porque Página 12 reconoce los límites de ese plan y dice bueno, estos tipos no están instalados, no están en la burguesía como sus candidatos predilectos para presidente en 2015. Entonces, si Cristina no logra imponer a ninguno de esos tres, hay que recurrir al plan B. ¿Cuál es el plan B? Scioli. Y la editorial de Página 12 dice textualmente lo siguiente. Algunos kirchneristas piensan que Scioli es el principal adversario. Se están salteando etapas. Se están salteando etapas. Tenemos que aceptar que Scioli sea candidato presidencial si no logramos que instalar a Urribarri, etc. Entonces, hoy los medios kirchneristas han reflejado el completo desbarranco, el completo desbarranco del kirchnerismo. El búnker electoral del kirchnerismo fue el reflejo de eso. ¿Quiénes eran los que oficiaban de anfitriones en el búnker? Vudú, de la UCD Chiconi. Julián Domínguez, PJ, sojero derechista, actual presidente de la Cámara de Diputados. Que dicho sea de paso, hoy Perfil dice que también se anotó en la carrera para ser candidato a presidente oficial en 2015. Y la Nación dice que quiere diputar la gobernación. Es decir que el principal adversario político que vamos a tener en la Cámara de Diputados, el titular de la Cámara de Diputados, quiere... Está plenamente inmiscuido en la interna guionerista para la sucesión de cara a 2015. Estaba también, bueno, Capitanich, Pichetto, Urribarri, a través de la teleconferencia. Aval Medina, que milita para que Scioli sea candidato oficial. El propio Scioli. Bueno, estaba repleto de derechistas. Caló, toda la burocracia sindical. Viviani. Alperovich. Saludando en teleconferencia. Quedó claro qué deja a Cristina. La ausencia de Cristina permitió graficar de forma muy nítida qué es lo que ofrece el kirchnerismo. El balance de esta elección, en primer lugar, tiene que ser una intensa lucha política para llamar a toda la base popular del kirchnerismo, a todos los trabajadores que confían en el kirchnerismo, a que rompan con el kirchnerismo de inmediato. Y a que vean que la izquierda es una alternativa ante tanto derechismo, ante tanta poderudumbre, ante tanta descomposición. ¡Salta lo demuestra! ¡En salta el partido! ¡Vira que ganó quien le dijo! Entonces, en ese mismo sentido, hay que luchar para que los trapores rompan y vengan con la izquierda clasista. En segundo lugar, tenemos que señalar lo siguiente. La desgregación del aparato nacionalista se verificó con mucha claridad en la elección. Lo mostraba el gráfico que señalaba los medios de comunicación. Hasta la matanza ganó masa contra el kirchnerismo. Avellaneda ganó masa contra el kirchnerismo. Los intendentes, que hasta ahora eran el riñón, eran el cuerpo que garantizaba la existencia del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, en esta elección se vendieron todos a masa. Los medios de comunicación lo reflejaban hoy. Estuvieron distribuyendo los últimos días la boleta cortada de masa para diputados nacionales con las boletas aconsejales de los distintos intendentes en los distintos municipios. Y ese fue el resultado de la elección. Masa vapuleó a Insaurralde, en toda la provincia. Hubo mayor desarrollo de la derecha en la elección. Hubo mayor desarrollo de la derecha. Y de hecho los medios están diciendo que a partir de eso, masa le puede ganar la mayoría de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y disputar la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué va a pasar frente a eso? ¿Qué viene haciendo el kirchnerismo frente al progreso de masa? De rechizarse. Asumir la agenda de la derecha. Página 12 hoy también lo destacaba. Qué hábil es el kirchnerismo. Que asume como propias propuestas de la oposición. Sí, la agenda de la derecha. Transar con los fondos buitres. Y aún así no la cansa, sino que por el contrario, cada medida que toma, asumiendo como propia la agenda de la derecha, refuerza la propia derecha. Se verificó en la elección del día de hoy. Se verificó en la elección a nivel nacional. Entonces, eso tiene que ser puesto de manifiesto, porque la orientación que nosotros establecimos de cara al proceso político conjunto, sigue plenamente vigente. Hay que cerrar filas contra la derecha. Y el kirchnerismo no es una alternativa contra la derecha, y por eso hay que desarrollar y reforzar al frente de izquierda. Es muy importante. Y es muy importante porque Carrió, hoy, reforzó su orientación de golpear desde ángulos diferentes al kirchnerismo, en función de una misma orientación estratégica que el pre-imperialista. Entonces ya dijo, saludo, que el pro haya entrado y que haya entrado uno. Así, por derecha, por centro-izquierda, le podemos golpear al kirchnerismo, defendiendo un planteo estratégico de mayor subordinación al imperialismo. Y Pino Solana lo dejó muy claro. UNEN es un casamiento. Y Lutó lo dejó muy claro hoy. Todos los triunfos de la UCR en todo el país son un triunfo de UNEN. Entonces vamos a hacer para 2015 un gran UNEN en todo el país. Entonces se viene un gran Frente Popular Proimperialista en todo el país, apoyado a la elección de UNEN. Vamos a tener en 2015, en función de eso, al Frente Popular Proimperialista y a la derecha, tratando de cápita tanto endógena como externa al kirchnerismo, tratando de capitalizar el derrumbe político y electoral del gobierno. La derrota política y electoral del gobierno. Esto es lo que el gobierno quiere ocultar cuando dice que la elección la ganaron ellos. Que fueron la primera fuerza, que incluso ganaron cinco diputados nacionales más. Lo cual es una verdad. Pero tiene que ser medida en relación a lo que se mide. Que es que en 2009 fue la elección anterior que se renueva ahora. ¿Cuándo es que fue en 2009? La enorme derrota del kirchnerismo. Entonces, claro, si te medís con cuando Néstor Kirchner perdió con Denar Váez, desde ya, pero políticamente lo que queda claro es que la derrota política del gobierno es incontestable. Y no hace falta que lo digamos nosotros. Lo dice Página 12 hoy. Página 12 hoy la editorial también dice no tenemos líderes carismáticos, perdimos todos los cinco principales distritos electorales, en los distritos que dirigía el kirchnerismo retrocedió el kirchnerismo. Estamos en tanga, básicamente. Y sabemos qué era que va a ser. Vamos a ver si con un ribarri podemos hacer algo. Y bueno, y si no, de última emoción y que sea lo propio. Entonces, es una confesión de un derrumbe político. Nosotros tenemos que ir a militar muy fuertemente para desarrollar al frente de izquierda como alternativa política. Refuerza el problema de la presidencia de la Cámara de Diputados. La presidencia de la Cámara de Diputados va a ser todo un motivo de lucha política, no sólo de parte de los partidos de la oposición, al interior del propio kirchnerismo, que se está devorando por dentro. Ese búnker fue la mayor expresión de hipocresía jamás vista. Los mismos tipos que estaban ahí todos juntos, contentos y cantando, cuando se reúnen, por fuera, afuera, sin que el público los vea, se están matando entre sí. A ver quién viene después. A ver cómo se distribuyen los cargos. A ver quién copa el nuevo ministerio. Se están matando entre sí. Eso se va a verificar también en la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí, el frente de izquierda, que metió un bloque de diputados, de tres diputados nacionales, tiene que presentar su candidato. Tenemos que multiplicar los pronunciamientos políticos de los trabajadores, de los luchadores, que le exijan al frente de izquierda que presente su propio candidato. Tienen que hacerlo. Están en la obligación de hacerlo. Y a el millón trescientas mil personas que lo votó, les tiene que exigir que lo hagan. Tenemos que ir a batallar para que los luchadores, los trabajadores, que han depositado su confianza en el frente de izquierda, le reclamen al frente de izquierda, que cumplan con su responsabilidad. Tenemos que ir a una campaña política para reunir a la mayor cantidad de pronunciamientos en ese sentido. Y después otra observación que nos parece importantísima. No entramos por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba por el momento, y es lo más probable. Es decir, no entraron los compañeros Altamira y Oliveira. La diferencia fue muy poca. Muy poca la diferencia. En la Ciudad de Buenos Aires, 0,4%. Chaco estamos entrando y subiendo. En Córdoba estamos entrando y subiendo todo el tiempo. Estoy diciendo Aurelia. Ah, Aurelio. Bueno. Ahora mismo, 2%. Ahora mismo. Aurelio baja y sube. Entonces no se sabe. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta observación? La importancia de esta observación es llamar a la reflexión a todos los militantes del Partido Obrero. Porque la línea de no sumar a todos los luchadores al Frente de Izquierda, como mínimo no ayudó a juntar esa pequeña porción que faltó para meter a Liliana Olivero, para meter a Jorge Altamira, para garantizar el ingreso de Aurelio Díaz. Tiene que reflexionar la militancia del Partido Obrero, todos los compañeros del Frente de Izquierda, todos los compañeros que se referencian al Frente de Izquierda, porque es evidente lo que ha ocurrido. Si no se hubiese sumado a nosotros, si hubiese tenido una política para sumar al resto de la izquierda, para desarrollar un frente antiperialista de toda la izquierda y confrontar contra los partidos patronales, como mínimo hubiese estado en mejores condiciones para conquistar las diputaciones nacionales que nos faltaron en esta elección. Entonces, por eso, se refuerza la necesidad de desarrollar a muerte a la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, para que esta conclusión sea establecida con claridad y para que en 2015 el Frente de Izquierda sí llueve a todos los luchadores y aumente la cantidad de diputados nacionales y aumente la posibilidad de una cantidad de diputados provinciales, concejales e incluso comunitarios tendencias. Y las nuevas provincias que tenemos que abrir en colaboración con los compañeros del Frente de Izquierda, absolutamente. Y en contra de un rival. Es muy importante eso, porque siendo un rival y uno de los principales candidatos, y siendo al mismo tiempo que la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda y la TPR han comenzado a dar sus primeros pasos en Entre Ríos, la posibilidad de desarrollar un Frente de Izquierda, no solo le sirve a los trabajadores de Entre Ríos, le sirve a todos los trabajadores del país. Porque desde Entre Ríos, tenemos que denunciar todas y cada una de las barbaridades de Urribarri para que toda la base popular del kirchnerismo vea qué es lo que le está ofreciendo el kirchnerismo como sucesión presidencial en 2015. Y después otra observación que también nos parece muy importante que hay que destacar. Si no entró a Tamira en la Ciudad de Buenos Aires es por responsabilidad de Luisa Mora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que como caracterizamos correctamente presa en el piquetero, piquetero y ha sido. También en la prensa obrera se la había caracterizado. En su momento cuando militamos en el partido obrero, también lo denunciamos en la prensa obrera. Con un candidato bisiesto. Con un candidato bisiesto, exactamente. Acá me recuerda el compañero Maraspina. Ese Zamora sacó 3,7%, bloqueó el ingreso del Frente de Izquierda, de Jorge Atamiri, quizás un segundo diputado nacional. De Izquierda, del Congreso Nacional. Entonces, este es un desafío político. Porque nosotros como TPR y como coordinadora tenemos que ir a buscar, tenemos que conocer, tenemos que encontrar a la base popular, a la base social que votó a Luisa Mora. ¿Dónde están los que votaron a Luisa Mora? Tienen que aparecer los que votaron a Luisa Mora. Y lo tenemos que ir a buscar, le tenemos que discutir. Compañero, ¿te das cuenta que por haber votado a Luisa Mora contribuiste a que no entrara un diputado más del Frente de Izquierda? Y que por lo tanto le diste una banca más a los partidos patronales, le diste una banca más al PRO, a UNEN, a Kirchnerismo, no sé quién de los tres, creo que UNEN. A UNEN. Le regalaste una banca a UNEN. Entonces tenés que romper, tenés que romper. Porque la política de Zamora es hostilizarse y es reventar a la izquierda. Y al mismo tiempo, es una tarea política que tenemos planteada. Hay que, y no solo nosotros, sobre todo las cosas del Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda tiene que conocer a todos los compañeros que votaron a Zamora, ir a buscarlos y dar esta lucha política. Y en ese sentido queremos hacer una observación. Acá lo que faltó, acá lo que bloqueó el ingreso en la Ciudad de Buenos Aires, fue la piedra en el zapato. Porque la delimitación con los partidos patronales se tuvo. La delimitación con los partidos patronales se tuvo. Los que nos robaron los votos fueron Camino Popular, fueron Zamora, fue Alternativa Popular de Pablo Ferreira, que ingresó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tenemos todas esas listas! ¡Tenemos todas esas listas! ¡Vamos a vencer! ¡A Mariano Ferreira lo vamos a vencer! ¡Con quien quede! ¡Y la abuela que verá! ¡A Mariano Ferreira lo vamos a vencer! ¡A Mariano Ferreira lo vamos a vencer! Entonces, al Frente de Izquierda lo que le faltó fue sacarse la piedra del zapato. Fue establecer con claridad en la campaña electoral una delimitación de todas estas listas. Fue la parte que nosotros hicimos como coordinador en defensa del Frente de Izquierda, que en todas nuestras declaraciones nos delimitamos, marcando los límites de todos estos agrupamientos y sobre todas las cosas denunciando que rechazaron poner en pie un frente antiperialista de toda la izquierda. Lo mismo los compañeros de Cobla Brecha, que salieron a votar o a Zamora o al Frente de Izquierda indistintamente y contribuyeron a que no entrara Altamira. A todos esos compañeros hay que explicarles lo que han hecho, lo que han logrado con su posición. Y hay que denunciar, hay que discutir con el Frente de Izquierda que se tienen que acabar, que es una conclusión que hay que sacar. No pueden ignorar al resto de las listas que socavan la base electoral del Frente de Izquierda y por lo tanto generan peores condiciones para el desarrollo de una alternativa por izquierda. Todo lo contrario, todo lo contrario. Tenemos que delimitarnos, tenemos que explicar, tenemos que desafiar y en función de eso tenemos que superar todos y cada uno de los obstáculos que se colocan en la construcción de una salida por izquierda ante la situación pre-revolucionaria. Ese es el método que nosotros propusimos para esta campaña electoral. Esa es la militancia que nosotros desarrollamos como TPR y como coordinadora y esa es la militancia que le proponemos al Frente de Izquierda, al Partido de Obrero como conclusión sobre la base de este resultado electoral que hemos obtenido el 27 de octubre. Entonces, compañeras y compañeros, para finalizar la jornada exitosa del día de hoy, una enorme felicitación a toda la militancia de la tendencia piquetera revolucionaria, de la coordinadora, de la fuerza del Frente de Izquierda. Una cosa más, pero antes de cerrarme, me quiero olvidar. El hecho de que haya entrado Pablo Ferreira a la legislatura es para nosotros, en algún punto, muy positivo. Porque ahora se le terminó el chamuf. Ahora no va a poder seguir hablando de que él está en contra de la tercerización, las escuelas, que él en mal estado, bla, bla, bla. El aborto. No, no, el aborto, toda la pelota. Ahora se tiene que hacer cargo. Ahora tiene que ir él y votar en la legislatura. Entonces, el día de mañana, cuando se voten los negocios inmobiliarios, que pactan los kirmeristas con el PRO y que ahora van a sumar a UNEN a todo eso, bueno, ¿qué va a votar Pablo Ferreira? ¿Va a votar con Marcelo Ramal, del Partido Obrero, del partido de su hermano, contra los negocios inmobiliarios? ¿O va a votar con el PRO a favor de Elstein? ¿O hay que ir a discutir con todos los compañeros que votaron a la alternativa popular, exigirle que Pablo Ferreira se comprometa a votar en contra de todos y cada uno de los negociados, del PRO, del kirmerismo, de UNEN, y poner de manifiesto todas y cada una de sus tendencias a la capitulación para que saquen conclusiones y que quede clarísimo, y que quede clarísimo cómo la izquierda kirmerista capitula ante la derecha. Cómo votar a la izquierda kirmerista es votar al pacto PRO-K, que es lo que nosotros dijimos en el piquetero. Entonces, luego de haber hecho esta observación, ahora sí, finalizamos el búnker de campaña electoral de cierre de la elección de la tendencia piquetera revolucionaria de la coordinadora en defensa del frente de izquierda. Saludamos la enorme actividad que hemos tenido el día de hoy, fiscalizando más de 100 escuelas en Buenos Aires, otras tantas decenas en la provincia de Córdoba, defendiendo los votos en la provincia de Chaco, defendiendo los votos en la provincia de Rosario, en la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, los compañeros del CESEPOR, y en función de eso, los compañeros del POS, que estuvieron también con nosotros en zona norte, y en función de eso, llamamos a hacer una gran campaña política para apoyarnos en la histórica elección del frente de izquierda, en la histórica elección que hemos tenido en la provincia de Salta con Pablo López, en la histórica elección en la provincia de Buenos Aires con Pitrola, en la histórica elección también en la provincia de Mendoza con Del Caño, y que ahora los compañeros del frente de izquierda presenten su candidato a presidente de la Cámara de Diputados, que la izquierda pueda ser alternativa de poder en la situación re-revolucionaria. Muchas gracias, compañeros. ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Luchar, vencer, pobleros al poder! ¡Luchar, vencer, pobleros al poder! ¡Luchar, vencer, pobleros al poder!